Hola family, hoy, hoy vamos a estar haciendo hamburguesa Pero, acompáñame, vamos a ver qué tipo de hamburguesa voy a hacer hoy ¡Vamos! La receta Hamburguesa saludable Remolacha Avena Y arroz cocido En el triturador de alimentos, agregamos la avena Ajo en polvo Comino Y un poco de sal Pimienta blanca Romero en grano Las remolachas El arroz cocido Y perejil Y turba todo Vamos a ver cómo nos quedó ¡Wow! ¡Especial! ¡Suscríbete! Para traerte más recetas a los guanos Nos embarramos las manos de aceite para que no se nos pegue mucho Y en un plato o bandeja para horno Comenzamos a crear las bolas Para hacer las hamburguesas Las vamos colocando en la bandeja ¿Ves? El tamaño al que tú prefieras Ya están listas La colocamos en el horno a fuego alto 10 o 15 minutos No tiene que ser tanto Bueno, y aquí les presento los panes a los cubanos Rodajas de cebolla blanca Rodajas de tomate Y col Este pan es auténtico Estos panes no los encontrarán en ningún lugar del mundo La verdad es que no es fácil La situación Un poco de sal en la ensalada Y un chorrito de aceite Sacamos las hamburguesas del horno Que ya estarán súper listas Tarán Y ahora vamos a crear nuestra hamburguesa Colocamos la hamburguesa, obvio Y le untamos mayonesa Esta mayonesa es casera Dentro de poco le traigo la receta De la mayonesa casera que hago en casa Vamos colocándole todos los ingredientes Tapan la hamburguesa Y listo Para luego tener ¡Wow! Resultado final De nuestra hamburguesa saludable Vamos a abrirla A la mitad para ver Por dentro ¿Qué tal? ¿Cómo se ve? ¡Wow! Espectacular La verdad Que no tiene que envidiarle a ninguna hamburguesa Díganlo ustedes mismos A ver ¿Qué les parece? McDonald's a los cubanos Saludable Bueno Para los amantes de la hamburguesa Aquí les traigo una versión En modo saludable Vamos a probar Vamos a probar Las hamburguesas que uno se come Tiene que ser de las de McDonald's Bueno Y si este canal te está gustando Pues entonces suscríbete Y te voy a dejar otro video por aquí Para que sigas disfrutando de más recetas a lo cubano Con Raque ¡Chao!